¡Hola a todos amigos! ¡Hola a todos amigos! Hoy vamos a hacer un bizcocho de colores Muy divertido este bizcocho, ya veréis, a los niños les encanta, a los niños y a los más mayores ¿Queréis ver cómo lo hacemos? ¡Así de fácil! ¡Venga, seguidnos! Los ingredientes son un vaso de leche, uno de aceite de girasol, dos vasos de azúcar, dos, tres vasos de harina, perdón Tres huevos, un poquito de esencia de vainilla, levadura, mantequilla para el molde Necesitaremos estos moldes de infaritidad y colorante ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tenemos Bueno, vamos Cogemos la mantequilla Y antes de echar Nuestro bizcocho De colores Para que no se nos pegue En el molde Recordad Mantequilla Un poquito de harina Y así Nos han quedado Nuestros bizcochitos ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer Va a ser sacarlos Del molde Con cuidado Vamos a poner entre medias Una capa de frosting ¿Vale? El frosting lo tenéis en otro vídeo Nuestro También tenéis ahí la receta Buscarlo Y os la enseñamos a hacer Muy fácil Yo ya lo tengo hecha Así que Veréis de qué manera Vamos a ir viendo Cada base Pues aquí tenemos el frosting Que previamente ya lo he hecho Y nada Ponemos un poquito para unirlo Yo voy a usar fondat Porque como dice que le haga una tarta de lego Pues vamos a intentar Hacer una tarta de lego Lo cubrimos de amarillo Hacemos una bola Y Lo estiramos Y aquí nuestra tarta Con bizcochos de colores Por el cumpleaños De este señorito Así que si os ha gustado Nuestro vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Darle 2.000 likes 2.000 likes No le deis un like Darle 2.000 likes Y No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal Así que Aquí Estamos deseando de veros Bueno pues otro besito A todos Por seguir estando ahí detrás Y Os queremos mucho Venga pues adiós amigos Me tienes Hasta los fogones Suscríbete